Entebo Morales calificó de histórica esta jornada tras haber recategorizado los puertos Aguirre y Gravetal que pasaron de ser puertos mayores a puertos internacionales. Para quienes trabajan por la patria y pensando en futuras generaciones, algunos antecedentes de esta categorización de puertos internacionales. Acuerdo de transporte fluvial de la hidroeléctrica Paraguá-Paraná, tiene como objetivo facilitar la navegación longitudinal por los cinco países asignatorios, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los resultados obtenidos habiendo concluido con el proceso técnico administrativo de categorización, se vienen realizando las coordinaciones con las entidades del Estado relacionadas con el comercio exterior, aduana nacional, Senasac, Capitanías de Puerto Inmigración, para que puedan ocupar las instalaciones que han construido y tienen estos puertos de manera que se pueda prestar un servicio eficiente y oportuno a las mercancías que ingresan y salen por estos puertos y sean una alternativa real para el comercio exterior boliviano. Asimismo, se podrán establecer como zonas primarias aduaneras, con la finalidad de mejorar las capacidades y servicios para la importación y exportación de carga nacional y poder ser considerados puertos internacionales competentes en la hidrovía Paraguay-Paraná, cumpliendo con uno de los objetivos estratégicos institucionales del Ministerio de Defensa. El pacto que representan los puertos internacionales serán considerados en la ruta de la hidrovía Paraguay-Paraná, lo cual genera mayor movimiento de carga hacia Bolivia, además de atraer empresas navieras que al futuro puedan tener presencia permanente en nuestro país, generando nuevas fuentes de trabajo que las exportaciones de soya, aceite vegetal, clínder, hierro, urea y las importaciones como combustible, gasolina, diésel y carga general puedan realizar sus trámites en el menor tiempo posible y ser puertos competentes, certificados y estar al mismo nivel de los puertos asentados en la hidrovía Paraguay-Paraná. En tal sentido, ser vistos a nivel mundial como puertos eficientes y eficaces en la categoría logística de exportación. Proyección a futuro, el puerto Sociedad, YNFR, SRL, puerto Central Aguirre, portuaria Sociedad Anónima y puerto Gravetal Bolivia Sociedad Anónima, tiene la proyección de despachar, poder recepcionar, almacenar cargas de contenedores, cargas rodantes, cargas proyecto y carga general en el objetivo de transferir un porcentaje importante de la carga que actualmente se moviliza por los puertos chilenos que tienen principalmente origen y destino de la zona oriental de Bolivia. Son menores costos en el transporte, beneficiando de esta manera al comercio exterior boliviano. Además, según el IPSE, captará el 50% de la carga que ahora va por Arica.